En la presentación de esta licitación, el alcalde, Juan Carlos Rizbois, recordó que inicialmente la Junta de Andalucía iba a destinar este inmueble al Palacio de Justicia, pero nunca cometió las obras necesarias, por lo que el Ayuntamiento de San Roque lo adquirió a la Administración Autonómica en 2021 por casi 700.000 euros. Apuntó el primer edil que el pabellón se encuentra en grave estado de deterioro y sin contenido. Un inmueble con grave estado de deterioro, un inmueble sin contenido y con la única realidad de no poder dejar el que ese edificio siga afeando la plaza de las Constituciones y siga estando en un deterioro que no tenía una prioridad para el Gobierno de Juan Manuel Moreno, para el Gobierno de la Junta de Andalucía, que en cuatro años no había realizado ninguna actividad, ninguna actuación y que piensa que los juzgados de San Roque requieren incluso de un mayor espacio que ese edificio. Después de distintas gestiones pudimos adquirir el edificio que va a pasar a formar parte de la red de servicios municipales del Ayuntamiento de San Roque y vamos a realizar una inversión de algo más de dos millones y medio de euros, dos millones y medio de euros para la licitación de esta obra. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 24 de enero de 2023. Explicó el alcalde que en este edificio se ubicarán en el futuro servicios municipales actualmente situados en el casco histórico como urbanismo o multimedia, cuyos inmuebles se destinarán a viviendas. El plazo de ejecución de esta primera fase de rehabilitación del pabellón se ha fijado en 12 meses.